Sin otras noticias, en el Valle del Cauca se activó el Código Rosa, en cinco municipios, Cali, Cartago, Dagua y Tuluá, y además Yumbo, porque la gobernadora envió una carta a los alcaldes pidiendo que se tenga muy en cuenta que para el Día de la Madre, cuando más ocurre violencia contra la mujer, pues haría una atención integral. Y esto fue lo que dijo la gobernadora del Valle del Cauca. Donde los hospitales hacen unas atenciones integrales a las mujeres víctimas de violencia, de cualquier tipo de violencia, ya sea violencia física, psicológica, sexual o patrimonial, ahí van a estar haciéndoles esa atención integral que es fundamental para que la mujer pueda ser protegida por el Estado. Y es que según las cifras, el año pasado, el Día de la Madre, se registraron 22 casos de violencia intrafamiliar, 3 en Cali, 3 en Tuluá, 2 en Cartago, 2 en Yumbo y 2 en Dagua. Lo importante, esa recomendación de las autoridades, el Día de la Madre es para que ellas se sientan justamente muy felices y no que haya esos actos de violencia. La información a esta hora desde Cali, Alejandra Ospinar Teaga, Noticias Caracol.